maduro endurece la represión columna de opinión de el país el presidente de venezuela nicolás maduro lleva más de un mes tratando de convertir al mundo gonzález urrutia en el enemigo público número uno del chavismo el lunes la fiscalía controlada por el gobierno cumplió sus amenazas y ordenó la detención del candidato opositor el ministerio público le importa cinco delitos usurpación de funciones falsificación de documento público instigación a la desobediencia conspiración y sabotaje formalmente el fiscal ha abierto una investigación en contra del veterano diplomático por publicar en una web las actas recogidas por los testigos de la oposición durante las elecciones del pasado 28 de julio esas papeletas desmienten la versión oficial que atribuye la victoria al actual presidente y otorgan en cambio un rotundo triunfo a su principal contrincante para colmo del doble al acero y la arbitrariedad la formación política en el poder el partido socialista unido de venezuela psoe hizo en 2013 lo mismo por lo que ahora persigue a su rival publicar las papeletas en plena contienda por el voto con enrique caprilis hoy maduro sigue atrincherado del poder mientras gonzález urrutia vive en la clandestinidad para sortear la orden de busca y captura que pesa en su contra el chavismo pretende resolver así el contencioso electoral redondando una represión y tratando de arrinconar a su oposición el aspirante en la coalición de fuerzas lideradas por maría corina machado que no pudo presentarse a las elecciones por estar inhabilitada ha desoído en tres ocasiones la situación de la fiscalía alegan falta de independencia de los poderes públicos y que el fiscal general terek williams up actúa como un operador político el mandatario que llegó a sugerir que el candidato perseguido se estaba preparando para hoy se trata de una probable estrategia utilizada en múltiples ocasiones por el aparato gubernamental esto es identificar el acoso judicial y político de los adversarios para forzar una fuga como acabó sucediendo con el opositor juan guaidó la defensa de gonzález urrutia asegura no obstante que no planea ni abandonar el país y pedir asilo en una embajada las primeras reacciones de la comunidad internacional hacía de condenas y matices a esta persecución mientras machado acusa a la cúpula chavista de haber perdido total noción de la realidad la sospecha de plaude no han llegado sólo de la oposición sino que han sido alentadas por uno de los pocos organismos independientes que participó como observador en los comicios el centro cárter y por el rector principal del consejo nacional electoral cne quien tras su denuncia fue destituida sin embargo chavismo se niega a enseñar las actas para probar su victoria mientras endurece la represión las señales que llegan desde el palacio de miraflores no hacen pensar por el momento en ninguna sesión frente a la presión interna y a la que llega del exterior el chavismo ha fortalecido su núcleo la vicepresidenta telsi rodríguez ha asumido control del petróleo el principal motor económico del país y el imprescindible y veterano dirigente diosdado cabello controlará los cuerpos policiales del ministerio del interior y justicia en medio de la crisis maduro trata de desviar la atención decretando el adelanto la navidad para el primero de octubre una manera ahora cadáveramente de sortear la emergencia social y política que vive venezuela ante su incapacidad de presentar pruebas que desmientan en el programa de electora